Podemos hablar de cosas que están pasando aquí al lado, en España, pero también de una cosa que afecta directamente a la sociedad alemana. Y eso tiene que ver con el uso y el abuso del sistema de euroórdenes que está haciendo el Tribunal Supremo para la persecución del presidente Puigdemont y del resto de los exiliados. ¿Qué quiero decir con eso? Uno puede cabrearse, molestarse, para traducirlo más fácil, con la situación desde el punto de vista del contribuyente español. Los que pagamos impuestos en España nos molesta que se malgaste el dinero para esta persecución, pero los europeos se pueden molestar porque también en sus países se está malgastando dinero para esta persecución, pero además de eso se está destruyendo un sistema de cooperación jurídica en materia penal que fue pensado para la persecución, sobre todo de una manera sencilla a nivel transnacional de los delitos básicamente de actuación de organizaciones criminales y también algunos delitos menores, pero teniendo presente sobre todo una cosa, que se buscaba una Europa con un espacio jurídico único. El señor Llarena retiró el 5 de diciembre del 17, la primera euroorden contra el presidente Puigdemont y los conselleres. El señor Llarena la retiró el 18 de junio del 18 nuevamente. Este lunes la ha vuelto a cursar. Esta vez ahorró un poco de dinero porque no la tradujo, se le olvidó el trámite de traducirla. Pero estamos convencidos de que eso lo ha arreglado haciendo una traducción de urgencia que ha tenido que costar seguramente el doble para que esto llegara a las autoridades belgas. Nosotros lo hemos dicho, yo lo he dicho muchas veces, el problema no es el derecho. ¿Qué quiero decir? Uy, están metiendo ruido los de Ciudadanos. Lo que quiero decir con esto es básicamente que, por una parte, el derecho tiene soluciones para determinados conflictos. Pero los conflictos políticos no se solucionan con el derecho, al menos no con el que yo practico, que es el derecho penal. Por otra parte, los hechos por los que está persiguiendo, lo hizo en el 2017, lo hizo en el 2018, lo hizo en el 2019, quién sabe cuántas veces más lo va a hacer hasta la edad de jubilación, tienen un problema. Que no encajan en el derecho penal. ¿Qué quiero decir con eso? Primero se dijo que esto era una rebelión. Y había gente, yo he escuchado varias veces a este señor, no sé cómo se llama el chico este que creo que dirige Ciudadanos, un tal Rivera, decir en varias ocasiones que eran golpistas. Bueno, Rivera no sabe derecho, ya ha venido el Supremo y le ha dicho, mira, no, es que, ¿sabes qué? Esto no es rebelión. Y dicen, pero es sedición. Bueno, hay mucho indocumentado, gente francamente que no debería estar en la función pública con ese nivel de ignorancia, porque claro, en la función pública cuando uno es diputado, en el fondo hace leyes. Su labor es hacer leyes, pero no saben de leyes algunos. Y entonces le dicen, esto es una sedición. Bueno, y uno se lee la sentencia y llega una cosa que es la página 283. Me acuerdo del número, no porque yo sea de números, yo soy de letras. Me acuerdo del número porque me dejó impactado. Bueno, esa página nos lleva al siglo XIX y a un concepto contrario a la Unión Europea, contrario al principio democrático y contrario, entre otras cosas, a las libertades que tanto han costado ganar. Porque lo que viene a decir es que esta es una sedición porque la protesta, la oposición, no puede llegar al límite de ignorar, en el fondo, una resolución judicial. Es decir, la sedición no es más que una desobediencia a una resolución judicial. Y yo digo, manda narices. Las resoluciones judiciales están para cumplirse, pero si no se cumplen, se llama desobediencia, no sedición. Y tienen una pena ínfima. Ahora, volviendo atrás, ¿por qué están jugando con el sistema euroorden? Y cuando la Unión Europea y los países europeos se den cuenta, España va a tener un problema. Trajeron todo lo que se presentó en el juicio ante el Tribunal Supremo, lo llevaron a Schleswig-Holstein. Y el guía de Schleswig dijo claramente, mire, ¿sabe qué? Nosotros algo sabemos de derecho penal, nosotros algo sabemos de democracia, y estos hechos que usted me presenta no son ni rebelión, ni traición, ni desórdenes públicos. Pero si lo fuesen, lo que todavía no entiendo es cómo usted vincula estos hechos con este señor que usted me lo está reclamando. Principio de responsabilidad, principio de autoría. El derecho penal es un derecho de personas que cometen delitos. Y dice, mira, es que no lo entiendo. Ah, y de la sedición no voy a hablar, porque mi Tribunal Constitucional, en el 1970, dijo que este delito era inconstitucional por ser poco democrático. ¿Qué hace el Tribunal Supremo Español un año después? Dictar una sentencia basada justo en lo que el Tribunal Alemán le dijo que era poco democrático. La sedición. Y acto seguido, dos horas después, el juez Llarena reclama al presidente Puigdemont, y nos hemos encontrado ayer por tercera vez en una comisaría, en una fiscalía, en un juzgado. Pero, miren, yo voy poco a los juzgados belgas, pero en ese sé hasta dónde está la máquina del café. Cuando llego el juez me dice, señor Boye, tercera vez. Le digo, sí, señoría, tercera vez. Es el mismo. Y me pregunto una cosa, que es lo más sorprendente. Me dice, ¿y los otros? Le digo, ah, no, no lo sabemos, esta vez no le han reclamado. ¿Cómo es esto? O sea, el sedicioso Puigdemont, con el sedicioso Comín, con la sediciosa Ponsati, con el sedicioso Puig y con la sediciosa Serret, ahora resulta que solo reclaman al señor Puigdemont. Claro, y ustedes no se imaginan la vergüenza que uno pasa como abogado español teniendo que explicar que esto viene del Tribunal Supremo. Y yo digo, miren, señoría, mejor lo pregunta allá abajo porque no tengo idea. A mí me dijeron que íbamos a hacer esto. Lo que quiero decir con esto puede parecer gracioso, pero es tragicómico. Es una tragedia que un país de la Unión Europea esté jugando con uno de los instrumentos jurídicos técnicamente más relevantes y a la vez más complejos para conseguir un espacio común de seguridad jurídica. Que esto que estoy diciendo, y ya para terminar, lo vinculo con algo que, por ejemplo, a ver, la gente de Vox y Ciudadanos, que son los mismos, seguro que les va a molestar lo que voy a decir, pero como aquí no hay ninguno de ellos, pues lo puedo decir. Ah, vale, no lo sabía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una cuestión que, déjame terminar, que te pasa lo mismo que a Albert. Hay una cosa que es fundamental, es un espacio único de seguridad jurídica en el que se garantizan también los derechos de las minorías. Y miren por dónde los catalanes y los vascos son dos minorías a las que hoy, por lo menos en Cataluña, las están apaleando en las calles. ¿Por qué? Por ejercitar un derecho que está reconocido en el mismo Tratado de Lisboa, que es el derecho a manifestarse y a la libertad de expresión. ¿Que haya gente que protagonice un episodio violento? No me cabe duda. De hecho, ayer ya habían bastantes fascistas haciéndolo y de hecho habían algunos también de uniforme haciéndolo. Pero, creo que cuando se mira en su conjunto el movimiento independentista catalán se tiene algo claro. Termino con una cosa. Son un millón, dos millones largos de seres humanos en movimiento y no los van a parar. Créanme que así no los van a parar porque lo tienen clarísimo y cuando un pueblo tiene las ideas claras da lo mismo las leyes que les quieran imponer y da lo mismo los palos que le quieran dar. Porque al final es una cuestión de tiempo. Y el gran error de España es pensar que pueden subyugar al pueblo catalán y, por el otro lado, el gran error es pensar que van a dejar de ser vecinos. Nunca van a dejar de ser vecinos. Yo esa clase de geografía no me la salté. Y les puedo decir que Cataluña y España siempre van a ser vecinos. Lo más inteligente sería ser buenos vecinos. Pero vecinos, casas separadas y vivir bajo techos separados. Creo que eso es lo que quiere el pueblo catalán. Muchas gracias. Aplausos. Gracias.